Fueron 23 pasajeros los que resultaron lesionados tras impactarse el metrobús de la línea 2, número 2341, en la rampa de acceso de la estación Lasalle. Los pasajeros argumentan que el conductor de la unidad de transporte público que se dirigía de Tacubaya a Tepalcates manejaba a exceso de velocidad. Al tomar la curva hacia la avenida Benjamin Franklin perdió el control y chocó contra un poste de señalamiento vial en la entrada de la estación. Los pasajeros que venían a bordo resultaron lesionados, por lo que una ambulancia particular que se encontraba estacionada a tan solo unos metros prestó las primeras atenciones en lo que llegaban los apoyos necesarios. Al cabo de unos minutos, ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, Erum, Crum y PC Miguel Hidalgo arribaron al lugar del accidente. Algunos pasajeros tuvieron que ser sacados en camilla del interior del metrobús para ser llevados a las ambulancias. Policías capitalinos realizaron las adecuaciones para agilizar la vialidad. Por su parte, bomberos de la estación Tacubaya retiraron las autopartes regadas del accidente y ayudaron en las labores de la emergencia. El representante de la empresa de la línea 2 del metrobús, José Juan Sánchez Rodríguez, comentó que la aseguradora se hará cargo al 100% de los gastos médicos de los lesionados. El conductor será puesto a disposición de la autoridad competente una vez que haya salido del hospital, pues resultó con lesiones tras el accidente. De los 23 lesionados, únicamente 7 fueron trasladados a diversos hospitales cercanos a la zona. Esto se turnará a la Agencia del Ministerio Público en la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo 5 para deslindar responsabilidades.